La muchacha en la estación llora sin cesar Y no sé por qué razón la quiero consolar Con aire paternal emprendo mi misión Y nada más llegar me falta decisión A mí qué más me da, a mí qué más me da Si pasar de largo es lo mejor Que bastantes líos tengo yo Te quiero conocer Te quiero proteger Son palabras llenas de calor Que se quedan en el corazón Una enorme confusión en un rincón de un bar Cuatro chicos contra dos La cosa no es leal Decido intervenir para imponer la paz Pero al llegar allí Me vuelvo para atrás A mí qué más me da A mí qué más me da Y todos como yo Contemplan la función Cada cual piensa en él Y el resto le da igual Para mal o para bien Esa es la verdad Amamos a Tintín Tartán y Superman Con héroes así Sobramos los demás A mí qué más me da A mí qué más me da A mí qué más me da Defendemos nada más Nuestra jaula de cristal A mí qué más me da A mí qué más me da Si pasar de largo es lo mejor Que bastantes líos tengo yo A mí qué más me da